hola hola que tal mi nombre es Fran Arbeiza Nara Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de GNU Linux para usuario final utilizando ElementariOS en esta ocasión vamos a continuar con lo que es la ofimática vamos a configurar nuestra interfaz realmente no vamos a utilizar LibreOffice vamos a configurar nuestra interfaz a nuestra comodidad a nuestro gusto para que sea lo más óptimo posible de acuerdo al tamaño de nuestra pantalla recuerda que el video pasado te di un canal de video tutoriales education en donde puedes optar por un curso muy completo de LibreOffice completamente gratuito así que te invito a que te suscribas a ese canal bueno vamos a continuar acá vamos a ahorrar esto que ya lo necesitamos recuerda que si la vamos a suprimir se me va para papel de reciclaje entonces acá tenemos que ya efectivamente vaciar la papeleras listo entonces ahí ya la vaciamos bueno vamos a ver vamos a activar un modo acá que llama no molestar listo ahora continuamos vamos a buscar LibreOffice mira que acá quedamos en el video pasado quedamos instalando LibreOffice allá instaló vamos a cerrar este programa ya lo necesitamos bueno ahora vamos para aplicaciones vamos a cerrar también esto aplicaciones oficina ya que ya tenemos LibreOffice LibreOffice Writer LibreOffice fiscal y LibreOffice Impress son las tres herramientas que yo utilizo constantemente para trabajar de forma predeterminada unos dirán que uy que esto no me interesa mostrar los consejos al inicio de pronto que lo puedas tener mucho que interfazan antiguas realmente eso depende mostrar este cuadro que tengo abierto algo por acá y no me fijado este no aceptamos creo que tengo mucha ventana abierta donde está falta alguna ventana por cerrar y no sé cuál es ya ok ahora sí creo que sigue esta ya ahora sí creo que sigue esta ya listo me falta la de la de calc bueno entonces acá tenemos nuestra interfaz realmente la interfaz de LibreOffice para algunos puede ser algo anticuada para otros puede ser óptima para el trabajo como para mí para otros no sé entonces realmente la interfaz de LibreOffice se permite adaptar a las necesidades de cada uno de ustedes permite adaptarse ya sea entornos un poco más modernos como por ejemplo vamos acá ver mira ver interfaz de usuario tenemos las barras estándares que la que yo utilizo siempre aunque un poco modificado barra única para enfocarse en el entorno de trabajo acá en la parte derecha pues tenemos oculta se nos oculta la barra de tareas también no nuestra barra de tareas sino también la barra de formatos esto es más que todo para optimizar el espacio ver horizontal de las pantallas grandes como por ejemplo la mía cierto entonces también podemos tener barra lateral que solamente tenemos esta barra podemos tener también barra en pestañas mira que es un poco ya más similar a lo que es la interfaz Ribbon de de office como tal pues obviamente no los mismos colores pero si un poco más similar por así decir lo que pena la redundancia vamos a cambiar un momentico acá los iconos automático creo que este es bris creo que es omnibarra grande entonces acá vamos a cambiar los iconos el tipo de icono no me gusta realmente ahora me perdí barra lateral cuadrícula barra de menús ver acá está entonces barra de menús vamos a cambiar la interfaz en pestañas pero compacta o sea más pequeña o sea una interfaz mucho más limpia enfocada al entorno de de trabajo nuevamente vio esta normal barra de menús esta llama agrupada si ves un poco sigue siendo limpia ahora el minuto se pasó acá para la derecha bueno ya a mí realmente no me gusta ninguna de esas estoy acostumbrado a un área de trabajo más clásica más óptima pero con ese icono esos iconos no me gustan entonces vamos acá a cambiarlo por los de elementary que son estos y vamos a dar así entonces me cambia la interfaz o la visual que va a tener uy acá tengo está modificándose todas estas ingresamos a cada uno de ellas y creo que la barra tengo todo lo que va a aplicar para todos ellos entonces mira acá se me bloqueó entonces no importa ya se quito ya se desbloqueó listo venga cerramos todo esto dejamos solamente por el momento libreoffice writer entonces ya en el siguiente vídeo pues vamos a ver solamente libreoffice vamos a ver esta vez en el siguiente vídeo pues vamos a ver otros programas bueno que me gusta de acá entonces vemos que acá a mí me gusta por ejemplo tener esta barra siempre a la derecha pues porque optimiza mi espacio de trabajo horizontal tener otra barra acá a la izquierda normalmente es esta entonces solamente mira que la arrastro y la colocó acá a la izquierda le digo bloquear clic derecho clic derecho y bloquear y también esa la quito realmente esa es barra de herramienta estándar barra de herramienta de formato digo y se me desaparece porque es que la barra de formato ya tengo acá a la derecha entonces no necesito que me ocupe el espacio superior vale entonces ahora clic derecho acá vamos a personalizar barra de herramientas a mí no me gusta digamos este de acá no lo necesito y no me gusta tenerlo tampoco el de abrir tampoco el de guardar control g ya estoy acostumbrado el control g y control shift g para guardar como exportar al pdf si lo necesito imprimir tampoco casi lo necesito porque es control p previsualización vista de impresión si lo vamos a necesitar que se me hizo ahorita la otra barra para este lado vamos a forzar la salida vamos a abrirlo nuevamente descartar no tenemos guardado nada ah vamos a mover esto para acá para la izquierda pues me gusta tenerlo a la izquierda listo entonces cada vez que ya lo cierro lo abro y ya me queda a la izquierda ya siempre me queda ahí o sea normalmente yo siempre tengo lo que es ofimátrica a la izquierda navegación a la mitad edición de video y audio acá a la derecha con las propiedades del sistema y todo eso entonces que no necesitamos acá personalizar nuevamente no se porque no me esta abriendo no se es por el tipo de iconos que le coloque sbg y yo todavía no tengo no tengo que cerramos este un segundo archivo propiedades herramientas opciones ver no necesito iconos sbg porque no utilizo pantallas grandes en la mente elementaria ok entonces llegamos acá personalizar barra de herramientas entonces vamos a empezar a quitar botones que no necesito por ejemplo esto no necesito tampoco lo necesito tampoco lo necesito porque si sé que es control g y control shift g esto tampoco lo necesito estos dos sim control x control c control v entonces voy quitando herramientas que no necesito y me ocupan espacio en pantalla control z control y buscar y reemplazar navegador no se si lo vamos tal cual table imagen fórmula cuadro de texto cuadro de texto vertical símbolo emoji hiper enlace nota de pie nota al final marca de texto entonces lo necesito comentarios también lo necesito colocar eso la vamos a aceptar y ya tenemos nuestra interfaz de LibreOffice Writer configurada para mí esta es la óptima vale ya si tú quieres tener una interfaz más óptima tú la puedes hacer y puedes jugar con todas las modelos de interfaces y buscar cuál es la que más se asemeja a tu desempeño pues para mí esta es la más óptima por la que me he acostumbrado salir de LibreOffice bueno antes de salirnos de LibreOffice realmente vamos a ingresar acá herramientas opciones y vamos a empezar a parametrizar los datos de usuario sujixas nombres y apellidos frank zanahoria bogotá con esto con esto es Colombia démoslo así 305 736 4531 y listo acá hay un tema que también me interesa recopilar datos de uso inversa a la document foundation de forma anónima obviamente como te dijiste cuenta viene de forma predeterminada inactivo no como otros otros sistemas opimáticos que te obligan o te obligan a enviar información de lo que estás haciendo acá no que solamente es información de uso también bueno a ver ya vimos un poco de esto vemos tal cual imprimir ruta bueno vamos acá avanzado si no vamos a utilizar esto ejecución de bases de datos con con esa otra aplicación que se llama libro office base desactívalo esto no es necesario que lo tengas activado listo ok esto si se puede activar en tu computadora actíbelo no es algo para optimizar la ejecución de fórmulas matemáticas avanzado accesibilidad personalización podemos utilizar una un tema si nos interesa realmente a mi no me interesa cargar mi sistema cargar y guardar en lo posible bajarlo a cada 5 minutos o sea que cada 5 minutos me guarde el documento automáticamente dejarlo de forma si tú quieres o estás acostumbrado a manejar documentos xls windows entonces acá cambia este formato cámbialo y acá selecciona .xls por acá tenemos . ah no porque este es . este es para word entonces ir a .doc siempre si utilizas .doc utilizo de esa forma pero normalmente yo siempre lo dejo en .dt así que ahí nomás ahora sí archivo y salir ahora vamos para Excel o para libro fiscal la hoja de cálculo yo tampoco he tenido quejas de esta hoja de cálculo por el momento bien algunas fórmulas cambian pero no a profundidad lo mismo no me gusta esta porque la tengo acá a la derecha entonces esta la barra herramientas de formato no lo necesito esa la necesito acá a la derecha ahora bloqueamos esta bloquear para seguir optimizando espacio personalizar barra de herramientas y empezamos a quitar lo que no necesitamos esto no lo necesito lo necesito el pdf no lo utilizo acá impresión de Excel casi no lo utilizo control x control c control v esto lo dejamos control x control z control y esto si lo utilizo mucho agregar y quitar columnas y filas ordenar ascendentemente esto no lo utilizo filtro automático si lo utilizo harto acá lo dejamos tal cual hiperenlace no lo utilizo símbolo tampoco lo utilizo comentario si lo utilizo paro de texto si lo utilizo cabecera no lo utilizo acá lo vamos configurando a nuestras necesidades y listo le vamos a aceptar ahí tenemos nuestra configuración para Excel ya listo o para libro fiscal y ahora vamos con imprets que es el último son las tres paquetes ofimáticos que yo realmente utilizo en imprets pues obviamente también lo que me interesa sí es tener una interfaz enfocada a lo que es el contenido cierto entonces pero vemos que aún así digamos acá esto me quita espacio eso sí me quita espacio pues a mí esta si no me interesa verla acá entonces la ocultamos acá dando clic en esta pero mira que aún así queda cierto espacio me queda cierto espacio acá y pues obviamente puedo mover esta para este lado bloqueamos esto la movemos para acá al lado bloqueamos entonces para mí eso es enfocado realmente configuro mi interfaz enfocada al trabajo o sea al contenido pdf si exporto mucho a pdf esto esto no lo imprimo control x control y control bueno etcétera esta me la hace también de memoria entonces lo que no necesito lo vamos quitando ¿no? qué más podemos quitar cuadrícula si necesito ver la cuadrícula también necesito ver también necesito ver esto formato de diapositiva también me interesa el patrón iniciar presentación no es f5 entonces shift f5 entonces tampoco lo utilizo tabla sí emoji también se lo utilizo cuadro de texto vertical también lo utilizo ya entonces mira aquí optimizo mi visualización nuevamente al contenido al trabajo al área de trabajo no lo lleno con tantas cosas hay portátiles que son de 14 pulgadas y la mitad de la pantalla pertenece a la barra de herramientas sin uso y la otra mitad de la pantalla para el contenido y quitándole la barra de estado o sea el contenido no se ve y pues para mí eso es muy poco eficiente dice entonces lo mismo ya que lo tenemos abajo y de esa manera por mi parte con lo que corresponde a franarbeis en el área flores ya he preconfigurado mi libre office listo ya en el siguiente video vamos a seguir preconfigurando otras herramientas otros programas como lo es thunderbird que es el cliente correo electrónico que yo voy a utilizar en esta ocasión y otro uno que otro programa así que no siendo más recuerda suscríbete a nuestro canal mi nombre es franarbeis en el área flores así que nos vemos en el siguiente video hasta pronto